Saludos amigos de DeportesTBC.com. Se ha definido la Supercopa de Europa entre Bayern Múnich y Sevilla. El campeón de Champions contra el campeón de la UEFA Europa League 2 a 1 ha ganado el Bayern Múnich en partido jugado en el estadio Ferenpúzkas en Budapest, Hungría. Partido que también ha servido como experimento para que vaya regresando afición a los estadios en menor número, pero ya es ir avanzando, acercándonos a la normalidad. Lo gana el Bayern a un Sevilla que nos mostró hoy cómo se le puede jugar al conjunto alemán. El equipo dirigido por Julien Lopetegui lo presionó en la mitad de la cancha, incluso presionó la salida por momentos y se puso por delante en el marcador, algo que no habíamos visto en los últimos meses. A un Bayern perdiendo, que tuviera que remar contra la corriente, pero supo manejarlo el equipo de Hansi Flick. Empató el partido con el tanto conseguido por León Goretzka y marcó el 2 a 1 Javi Martínez, que todo parece indicar estaría regresando al Athletic Club de Bilbao en los próximos días. ¿Cómo se le puede jugar al Bayern Múnich? El Sevilla lo mostró hoy, pero al Bayern Múnich también hay que liquidarlo. ¿Cómo ganarle al Bayern Múnich a este equipo? Eso es lo difícil, esa es la gran pregunta, porque el Sevilla la tuvo. Parece que hay que ser muy efectivo contra un conjunto que tiene muchísimo fútbol, que le sobran argumentos. Cuando el partido estaba 1 a 1, el Neziri tuvo el 2 a 1 para el Sevilla, faltando muy poco para el final, pero allí aparece una gran figura, Manuel Neuer, entre los tres nominados a Mejor Futbolista de Europa la temporada 2019-2020. Incontenible el Bayern Múnich, mostrando que es hoy por hoy el mejor equipo de Europa.